Amigos, viajeros y aventureros, nos encontramos en el hermoso municipio de la Cruz Nariño, acá tuvimos la oportunidad de hacer a un gran amigo, de conocer a Sandro. Hola Sandro, ¿qué más? ¿Cómo están? Bueno y Sandro es un motociclista aventurero que nos hizo que nos iba a enseñar unos lugares increíbles en la cruz. Cuéntanos, ¿qué nos esperan? Vamos a conocer un poco de la arqueología Quillacinga, al sector de las ánimas del corregimiento de Catajumbina y esperamos pues que les guste y a todos los turistas que son bienvenidos acá a la Cruz Nariño. Eso, nos vamos con toda, les dejamos este videíto con mucho amor para que se animen a venir a este municipio y lo conozcan. No olviden suscribirse, darle like y compartir con todos sus amigos. Salimos de la Cruz y nos dirigimos hacia la vereda La Estancia, pasamos por un increíble camión con unos paisajes supremamente hermosos y después logramos visualizar desde lejos el corregimiento de Tajumbina. Fue allí donde nos contaron que en las décadas recientes se habían encontrado grandes vestigios de objetos arqueológicos que evidenciaban la existencia de pueblos precolumbinos en ese territorio chinchano. Algunos habitantes de Tajumbina, de las ánimas de la Estancia, habían encontrado en sus huertos y caminos tumbas indígenas acompañadas de cerámicas con pictografías, orfebrería, textiles, entre otros. Las características de algunas de estas piezas arqueológicas se relacionan con la cultura del pueblo Quillacinga y Yanacona. Todas estas piezas que pueden observar en el vídeo que regrabamos con mucho amor para todos ustedes, fueron recuperadas de un antiguo cementerio indígena encontrado en la vereda Las Ánimas, lugar al que nos vamos a dirigir a continuación. Pero antes de hacerlo, les queremos contar que estas 200 piezas que reposan en la institución educativa de Tajumbina han sido preservadas gracias al esfuerzo que ha hecho toda la comunidad para conservar, pese a los pocos recursos que tienen, estas piezas arqueológicas. Sin embargo, ha existido un factor fundamental y es que la falta de interés de la administración municipal por invertir en el turismo en la región, lo único que ha logrado es que estas piezas se sigan cada vez degradando más, que cada día se rompa, que cada día pierdan su valor, su historia, pues a pesar de los esfuerzos que han hecho toda la comunidad por preservarlas, se requieren otros medios que faciliten la conservación de estas piezas. La comunidad ha realizado todo un esfuerzo para lograr abrir un museo arqueológico, algo parecido a un San Agustín, pero obviamente de su región. Toda esta historia, nuestra historia, se encuentra en esta pequeña habitación resguardada, a la espera de poder ser mostrada al mundo. De este lugar nos despedimos con una inmensa tristeza y nos dirigimos hacia el cementerio en donde fueron encontrados los hallazgos y las piezas. Viajeros, la población que vemos arriba es conocida como la ciénaga, la de acá abajo como el salado, pero acá estamos nosotros divisando esta gran belleza de montaña y de valle patrocinados por el David y su esposa que nos hicieron unos desayunos bien deliciosos para venir y desayunar acá con esta vista tan espectacular. Bueno viajeros, ya llegamos al sector de las ánimas. Estamos en este lugar que es milenario, aquí pueden observar una de las excavaciones con más o menos, bueno, lo que se alcanza a ver, tal vez unos cinco metros de profundidad. Y a continuación les voy a hacer un recorrido por las estructuras y estatuas que han encontrado en este sector, que son increíblemente bellas. Mientras realizábamos el recorrido por esta zona, nos fue contada la historia de cómo el cementerio fue encontrado por una familia de la región. La madre de la familia siempre soñaba que era raptada por un par de personas que la llevaban a esta zona, simplemente la dejaban allí y se iban. Tenía este sueño de forma recurrente, pero nunca entendía qué significaba. Así que un día, mientras sus hijos se encontraban arando la tierra, los huelles se hundieron un poco en el terreno y fue allí cuando decidieron realizar una pequeña excavación en donde encontraron las primeras piedras talladas. Y fue así y con la ayuda de la comunidad y de sus vecinos, con quienes pudieron realizar el resto de excavaciones hasta encontrar un poco más de 800 piezas, de las cuales actualmente solo podemos encontrar 200, que son las registradas en el Colegio del Corregimiento de Tajumbina. ¿Qué sucedió con el restante de los hallazgos? Es la pregunta que nos hicimos, es la pregunta que se hicieron las personas que encontraron ese cementerio, pues nunca les permitieron terminar la excavación. Al contrario, fue el gobierno nacional quien intervino para llevarse las piezas que habían sido encontradas y de las que actualmente solo registran 200. Las que se alcanzan a ver en el video que logramos realizar, fueron las únicas que dejaron en la zona, junto con otras que los vecinos fueron encontrando poco a poco en sus terrenos. Para finalizar, estamos muy agradecidos por haber conocido esta parte de la historia y los invitamos a todos ustedes para que también vengan y la conozcan. Recuerden que el sur de Colombia es un territorio inexplorado que merece ser visitado. ¡Gracias!